Un hospital modular realmente muy importante para la localidad, para el crecimiento poblacional que ha tenido esta zona, con todas las obras que ha hecho el gobernador Morales en la provincia, llámese la planta solar de Cauchar y todas las empresas mineras que están trabajando con el litio, con los salares, entonces todo esto hace que el hospital tenga que tener una mayor complejidad y dar soluciones que con el nivel que tenía el hospital no iba a ser suficiente, por lo cual tener un módulo sanitario y además la incorporación de un tomógrafo computado posteriormente de un quirófano es lo que queremos dar respuesta acá en esta zona, así que un moderno tomógrafo computado igual que el que inauguramos en el hospital San Roque y en Perico y además la digitalización de las imágenes, que estas imágenes tanto de radiología como de tomografía del hospital se puedan ver en todo el mundo, con lo cual eso permite en tiempo real hacer los diagnósticos para que los médicos que estén acá puedan darle la solución a los pacientes. Permite aumentar la cantidad de camas, bueno, tiene laboratorio, tiene todo lo mismo que tiene un hospital, nada más que está dentro de un módulo que obviamente hemos gestionado también con Presidencia de la Nación, con el Ministerio de Salud de la Nación, que agradecemos obviamente el acompañamiento, pero bueno, era muy necesario para esta zona ampliar el hospital de Susque. Sabemos que es una región climática muy difícil, personal de acá trabaja muy bien, están haciendo permanentemente rastrillajes, vacunando, y tienen la zona desde el punto de vista epidemiológico y de respuesta sanitaria controlada.